El Imperium Sanctus. Aunque es seguro que la apertura de la gran fisura fue obra de herejes, pocos en el Imperium saben la verdad de cómo o por qué esta catastrófica cadena de tormentas disformes estalló en la galaxia. Lo único seguro es que el Imperium está partido en dos, por un cinturón de energía Empiria que ha dejado el reino del emperador dividido como nunca hasta ahora. La vasta región galáctica, conocida como Imperium Sanctus, es la mitad del Imperium que salió mejor parada tras la apertura de la gran fisura. Claro que, en esta época de pesadillas, mejor es un término comparativo. Compuesto por los segmentos pacíficos, Tempestus, y Solar, y partes de Obscurus y Ultima, el Imperium Sanctus, tiene a la Sagrada Terra en su núcleo. Desde aquí, fluye la luz psíquica, del Astronomicon, una espléndida baliza dorada, que brilla a través de la locura del espacio disforme, para actuar como guía para las naves espaciales que navegan en ese reino peligroso. En Terra, un vasto coro de psíquicos genera la luz del Astronomicon, que es enfocada y emitida por el propio emperador. Vientos de psíquicos mueren atormentados cada día, por lo abrasador que el esfuerzo resulta, para sus mentes. Este desgaste monstruoso, se considera un pequeño precio apagar, por una guía que permita a la humanidad, navegar por la galaxia. Gracias al Astronomicon, y a pesar de la abertura de la gran fisura, que ha convertido el espacio disforme, en un fernesí, infernal, y ha dejado innumerables mundos imperiales asediados, el Imperium Sanctus, sigue funcionando. Por toda esta inmensa región de la galaxia, mundos imperiales de todo tipo, reúnen sus diezmos de mano de obra militar, y recursos, que envían para reforzar los ejércitos del astra militaro, y alimentar el hambre interminable del Imperio Estelar, de la humanidad. Las fuerzas de asalto de los marines espaciales, se lanzan de una zona de guerra a otra, combatiendo las amenazas más mortíferas, para el reino del emperador. Mientras que las naves de combate de la armada imperial, se involucran en guerras vanas, contra enjambres invasores de todo tipo. Cruzadas de hermanas de batalla, llevan la palabra, de la eclesiarchía, al corazón ardiente de la batalla, hurgando en ejes contra la fe imperial, allá donde que se encuentran. Los agentes imperiales, cumplen la voluntad del emperador, abierta, o secretamente, en todo el Imperio Santos. Mientras que en Marte, y sus mundos Forja, los termos sacerdotes del Adeptus Mechanicus, acumulan los secretos arcanos del Omnisia. Utilizan este conocimiento, apenas comprendido para diseñar las tecnologías, y armas que los ejércitos de la humanidad, necesitan para combatir, a sus enemigos. Esto no quiere decir, que el Imperio Santos sea una máquina bien engrasada. Solo la comunicación astropática, puede salvar las vastas distancias, entre los mundos imperiales. Pasando de una mente sensible a la disformidad, a otra a través de la dimensión traicionera del Inmaterium. Este proceso de mensajería psíquica, está cargado de simbolismo, imprevisibilidad, e imprecisión. Peor aún, es la burocracia monolítica, con la que se gobierna el Imperium Santos. Inconscientes y despreocupados, glacialmente lentos, los mecanismos de administración lo destrozan todo. Milenios de aprendizaje histórico, se pierden en medio de catacumbas porborientas, selladas tras barreras de censura religiosa. Los tiempos de respuesta a la crisis, se suelen medir en años, incluso décadas. Los seres vivos del Imperium, no son más que el grano de un molino, en constante transformación, recurso muy distinto al Prometio que queman en sus motores, el dinero y el alamantio, que arma a sus guerreros y máquinas de guerra, la proteína que alimenta a sus huestes. La mayoría de quienes pueblan este imperio nacen, viven, trabajan, temen, y con el tiempo, mueren vencidos por las dificultades, la desnutrición, el cansancio, o cualquier accidente industrial, sin haber visto a un alienígena o un hereje. Ni siquiera un guerro de los ejércitos de la humanidad, aplastados por el opresivo gobierno dictatorial de la ley imperial, apenas consolados por la fe imperial, todos ellos han desempeñado su papel, en la guerra galáctica de la humanidad, igual que la bala que dispara un arma, o la espada que se hunde en el enemigo. Solo quienes parten a las estrellas, a hacer la guerra o conquistar el nombre del emperador, tienen alguna posibilidad de llevar una existencia que los trascienda, e incluso entonces gran parte de lo que presencian, es horripilante. A pesar de toda su miseria, nihilista, y opresión sin alma, el imperio santus sigue avanzando, llevado hacia adelante, por su enorme peso, por su impulso, a través de tragedias innumerables, y dificultades por descubrir. Es el mayor empeño de la humanidad, por mantener la guerra total, al tiempo que se reta sin cesar al emperador, para que un día, esta pesadilla, llegue a su fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!